El Compacto del Partido es presentado por Oficina de Deportes de la Municipalidad de San Vicente Te invita a participar de los talleres deportivos Establecimientos El Portalón Botillería Santa Cecilia de Callejones Frutas y Verduras Pepe Peña Y... El Harem de Farid ¡Booool! 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 Juntos Contóquela ¡C 실내史! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La apertura no quedó para Independiente de Caoquienes y el número 12, Néstor Galdanes. ¡Gracias! 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 Segunda vuelta. ¿Por ende, por fin, número 14 y número 0? ¡Suscríbete! 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 Que nos terminan Sacando un centro Por no ir a presionar El balón siguiente Entonces Creo que son cosas Que hay que seguir afinando Y creo que al final Lo termina ganando el partido Con dos balones detenido ¿El cambio en el ejecutante Es producto también De lo que sucedió en Arica El ejecutante del penal? Sí, claro O sea Hay referentes en el equipo Y en algún momento Tomaron la determinación De cuáles eran los que Iban a seguir lanzando penales Creo que en esa parte También seguimos fallando Creo que El que se tiene más confianza en el momento, tiene que lanzar el balón y nuevamente nos equivocamos en ese penal. Han marcado el trámite del partido con Arica y el día de hoy frente al cuadro independiente los lanzamientos penales, lo decíamos claro, pero en definitiva también el día de hoy ¿qué faltó para el balón quedarse con el empate? Bueno, lo acabo de decir, creo que más que el penal de acá y el de Arica creo que nosotros intentamos ser protagonistas desde un principio creo que en el primer tiempo nos generamos tres o cuatro ocasiones que había que definirlas no las definimos, el penal tampoco la definimos y a la final con un balón detenido que nos marcan volvemos a empatar, nos vuelven a marcar con un balón detenido y al final creo que no es nuestra mejor versión lo que estábamos viendo al final que es el pelotazo largo, buscar con los jugadores altos de ellos creo que nosotros tenemos que ser fuertes en un principio y marcar esas diferencias en los goles que nos generamos las ocasiones tienen que ser, es necesario marcarlas para poder generar un manejo mejor del partido con esas ocasiones, creo, no recuerdo bien cuántas ocasiones llegó Cauquén en el primer tiempo entonces tuvimos la del Chiri, tuvimos la del Sid, tuvimos el penal y creo que por ahí pasa un poco más que solo el penal creo que las ocasiones de gol tenemos que convertirlas Lo conversamos un poco en Arica, en las notas posteriores al partido cómo había sido el ánimo, el ambiente que había en el camarín ahora cómo fue el ánimo, cómo se trabaja el aspecto mental y emocional de una racha ya de cuatro partidos perdidos dentro de los cuales a ratos no se nota como cierta garra para poder dar vuelta el resultado Tenemos que seguir metiéndole esto, tenemos que seguir levantando a los chicos creo que nuestra versión es lo primero, lo primero que hicimos en el primer tiempo donde sí tenemos que generar esa definición y eso te va a permitir manejar de mejor forma los partidos creo que mientras no podamos convertirnos se nos va a hacer mucho más difícil las ocasiones se están dando, creo que por los costados estamos llegando por el centro y falta esa puntada final que es lo que te determina o sea, si esto más que merecimiento siempre es por marcar las situaciones de gol y hoy día de nuevo estuvimos bajo en eso y nos termina pasando la cuenta Creo que lo dijimos muchas oportunidades que la verdad es que tiene un plantel largo en jugadores en número pero hoy día creo que también se nota la ausencia de Don Adel en el tres cuartos de cancha también en la forma de generar fútbol por ahí Sí, claro, te dan una alternativa que son totalmente distintas pero creo que en esta ocasión tampoco pasa por la falta de ellos falta Pali Carrasco, falta Don Adel pero creo que nosotros tuvimos la ocasión y no fuimos capaces de definirla y eso a la final te pasó la cuenta o sea, tres, te lo vuelvo a repetir, tres o cuatro ocasiones que podrían haber terminado dentro de la red un par y estar más concentrados los balones detenidos Falta ver también lo que pasa el resultado de Lautaro pero baja a la séptima posición Velázquez ya no está en la liguilla de arriba pero todavía falta mucho Sí, falta mucho y nosotros tenemos que ser fuertes y tenemos que levantarlo pero necesitamos, como te lo digo nuevamente necesitamos marcar esa diferencia donde nosotros tenemos el juego cuando nosotros dominamos el juego tenemos que marcar la diferencia porque si no, después nos termina pasando esto que nuevamente con Arica y acá nos vuelve a pasar ¿Le da la confianza nuevamente, en este caso usted como técnico a Carlos Sepúlveda, así entre comillas lo aguanta hasta que salga el gol? Sí, ellos son los delanteros, ellos son los que marcan conocemos a Carlos Sepúlveda muchos a lo mejor hoy día no confían en él pero creo que es un jugador que puede marcar diferencia y lo tiene que hacer y tiene que retomar su rumbo sí, también lo marcó al final pero también tuvo un par antes que son importantes que tengan esa calidad ese jugador delantero tiene que definir lo tuvo en Arica, lo tuvo acá y hoy marcó uno solo entonces necesitamos que se levanten que sigan fuertes y que en las ocasiones un delantero siempre tiene que tener sobre el 75% de rendimiento en los goles o sea, de 3 tienes que marcar 2 o de 4 tienes que marcar 3 y eso te va a permitir poder ganar los partidos El Sportico también ha sido no ha sido prenda de garantía esta temporada 2019 Sí, si lo ves tú a lo mejor puede ser tu opinión pero creo que que Guzmán ha respondido los momentos que se ha requerido en los balones detenidos hoy día creo que fueron marcas que se perdieron y no pasa básicamente por él Pero se vio en un viaje largo que el de Vallenar más allá de lo futbolístico la logística es un viaje de cerca de 12 horas ¿Cómo va a ser? ¿Van a descansar allá? Cuéntanos un poquito Sí, lo estamos planificando queremos llegar bien allá queremos tener un viaje largo así que vamos a ver dónde podemos llegar a hacer una práctica antes de llegar a Vallenar y después llegar solo al hotel allá El Compacto del Partido es presentado por Oficina de Deportes de la Municipalidad de San Vicente te invita a participar de los talleres deportivos Establecimientos El Portalón Botillería Santa Cecilia de Callejones Frutas y Verduras Pepe Peña y El Harem de Farid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!